Saludos para Chevy, desde el cielo corazón van a más Va a recordar a tu compadre el famoso, el famoso Chiripiorcas El tema que nos dice, se llama Tus mentiras, la versión original Viene el número Y llegó el sabor Todo Cholula tiene que bailar esta noche La música de César, Juárez Hermosa, Nelly Chicas Rodelas, San Juan y Natas Como dice Estás en el lugar correcto Estás en Solidero Latino TV Y este es un éxito Que no tenía remedio que esto iba a ser así Humana de la Diez, Seis Jerry Tocha, La Habana, Cacalo, Nelly Todo puedo seguir así Siento que Siento un gran dolor Ay, Nelly Hermana Sol, Angie, Edith, Johnny, Josefina Se oye sabrosito La Habana de San Pablo La Habana de San Pablo, Del Monte, Baby, Mini, Baby Que es el Madre, Víctor, Esther, Lucas Y por Maya, Panacrema El Pachis y su amor, Miria Pequeño Panamita Tiene camino 25 aniversario UDK De regreso UDK Se baila brincando y jalando Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor Y luego, ¿qué pasó? Pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Lo dijeron el corazón de Ángel Baby, mini, baby La remedio que esto iba a ser Hermanas Díaz Isabel, Chanel Que bella se llama Con el que yo siento no puedo seguir así Y tú ganas manamoros con el Peña Huichol Perry Siento un gran dolor Anudo para Erika Desde el cielo Siento un gran dolor Panamazo Es sabor Para la organización Con el señor César Juárez Los impactantes del sabor Es golpe de elegido en New York De Chévere Hermanos de Caro Quintero Pitufo Trujito Grisel Cibernético Tomás de la escandalera Júriel Pérez Juli Iguales Panamazo Dicen Samu, Samu Pánico De Samu Cholo Tu amor Barbie Todos amalazan a Meche Me juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser Guadalajara, Javier, Primo Me engañaste, me mentiste y me jugaste De la OCHE, Yanguiglalpa Después de la OCHE, me dice que no tenía remedio que esto iba a ser así Toda la banda de Momoxa, la doble SS De que dolores que yo siento no puedo seguir así Dragones del amor Siento un gran dolor Qué sabor esta noche Siento un gran dolor Toda la banda que hay destructores A Gregorio y a Zomba Zonquila Gato, yo lo más cesapo, yo de Rojo, Mocho, Chocho La banda que faltó contigo César Juárez La organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere, que chévere, que chévere Me juraste que no sería conmigo que yo iba a ser tu amor Llegaron los primos Vic San Luis Tengo hilo y yo Con mi pobre cora Cazan los canillos sin amor los reyes Tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño Sin juguete, qué dolor Llegaron los muñecos Desamor Sin cumplea dolor Saludo a la familia Tosky Remedios, Eric, Elba Sin cumplea dolor Catalina Pablo, Panamazo Llegó mi aigada Karen Y su esposo Roy O borrojo mis aigados Inviernos con nejo comanche O mi cucho Charmin Grilín, Mano, Freddy Puro fantasma Puro bien, no más Hasta ahí, nada más